Baby, yo no sé por qué tú me celas y solamente somos amigos Si peleamos solucionamos, somos amigos y nos queremos De tal manera que jugamos, aquí en la cama nos comemos Llegó a mi cuarto y sola se quitó la ropa, ella me dice somos amigos nada más Me dio con besarle la boca y te lo dices que no era mi mamá Solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Solita se quitó la ropa, me toca, le gusta cuando yo la hago sentir Solo es un juego de amor, bebé no te la vaya a vivir Me encanta cuando tú me miras con esos ojos de que quieres No te pongas tímida más, tengo lo que quieres En tus ojos yo lo noto, es algo interesante Siempre me arrepiento si me hago el importante Peleamos, pero lo arreglamos al instante Juego de amor el ritmo y os una con galante Y si gusta, yo la puedo invitarle al spa Para que baje tensión y se sienta como si nada Si hubiera pasado, recuérdate que solo somos amigos Pero con privilegio y con derecho Solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Como que lo cojo en serio y a veces viene con misterio Me dice que somos amigos, que nada sé Que con ninguna la compare, nadie la compare Que obstante de todo mi male Eres mi mejor amiga, la que veo a escondidas Tú me llamas por la noche, que yo quiero ser la mía Si peleamos solucionamos, somos amigos y nos queremos De tal manera que jugamos, aquí en la cama nos comemos Llego a mi cuarto y sola se quito la ropa Ella me dice somos amigos nada más Me dio con besarle la boca Solo somos amigos que jugamos con el amor Vamos a hacerlo prohibido, nos domina la tentación Solo somos amigos que jugamos con el amor Y vamos a hacerlo calladito, nos domina la tentación Delante del emperador, tu juguetito sexual junto a Ozuna Ozuna, el emperador Con el negrito, claro Los Naughty Boys The Real Naughty Reggaetonbooking.com La mentor del equipo ganador Propiedad urbana Life News Overdice La mentor del equipo ganador 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 Gracias.